Hola amigos, aquí estamos en el capítulo número 2 de esta bella conejita, de este proyecto que estamos llevando a cabo juntos. ¿Y acá qué vamos a tejer? Bueno, en este capítulo vamos a tejer nuestras orejitas. ¿Y qué vamos a ocupar en este capítulo? Vamos a ocupar el hilo principal, el del color de la coneja. Vamos a ocupar una tela de su preferencia que combine con la ropita. Vamos a ocupar un ganchillo del número de 2, es el que estoy usando, 2 milímetros, unas tijeras y una aguja lanera. Entonces, este capítulo va a estar facilísimo. Así que síganme al pie de la letra y si tienen duda, desplieguen la descripción del video, que ahí les voy a dejar los pasos para que me vayan siguiendo como lo hago, pero a su vez también puedan leer lo que es el patrón por si hay alguna duda. Entonces, vamos directamente a tejer. Lo primero para la oreja de la conejita es hacer un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando ya tenemos los 6 puntos, lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo mágico, cerramos la primera vuelta donde hemos tejido 6 puntos bajos. Y vamos a marcar este punto como el primer punto de la segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. O sea, un aumento en cada uno de los 6 puntos para que al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Nos vemos para la siguiente vuelta. Aquí hemos llegado al final de esta vuelta y vamos a retirar el marcador, volver a tejer el primer punto de la siguiente vuelta, volvemos a poner el marcador que es bien importante para no perder el tejido y lo que vamos a hacer en esta tercera vuelta es un punto bajo y un aumento. Por ejemplo, aquí hemos hecho un punto bajo, en el siguiente punto tejeremos un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y al final de esta vuelta 3 tendremos 18 puntos bajos. Así que nos vemos al final de esta vuelta. Llegamos al final de esta vuelta 3, retiramos el marcador y marcamos el primer punto bajo de esta vuelta. Y en esta vuelta 4, lo que vamos a tejer primero, un punto bajo, que es este donde coloque la marca, luego vamos a tejer un aumento. Luego vamos a tejer dos puntos bajos, uno y dos, luego un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Con dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Al final de esta vuelta nos quedará un punto bajo por tejer y así cerramos esta vuelta. Para el final de esta vuelta debemos tener 24 puntos bajos. Y nos vemos al final de la vuelta. Aquí vamos a iniciar la vuelta número 5 y en esta vuelta número 5 vamos a mantener los puntos. O sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, en cada uno de los 24 puntos bajos que tenemos. Así que al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Y nos vemos en el final de esta vuelta. Para la vuelta número 6 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir esto toda la vuelta. Al final de esta vuelta 6 deberemos de tener 27 puntos bajos. Y nos vemos al final de esta vuelta. Y acá estamos en la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 lo que vamos a hacer es mantener los mismos puntos bajos. O sea, que al final de la vuelta seguiremos teniendo 27 puntos bajos. Y nos vemos al final de esta vuelta. Para la vuelta número 8 vamos a tejer 8 puntos bajos y luego un aumento. Marcamos nuestro primer punto bajo que no se nos olvide y seguimos tejiendo. Como le decía, son 8 puntos bajos y luego un aumento. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Así que nos vemos al final. Al final de esta vuelta 8 vamos a tener 30 puntos bajos. Y vamos a empezar la vuelta número 9. Y en esta vuelta número 9 vamos a mantener nuestra puntada. O sea, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Y al final de la vuelta seguiremos teniendo 30 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a tejer 9 puntos bajos y un aumento. Así que al final de esta vuelta tendremos 33 puntos bajos. Y nos vemos al final de esta vuelta. Y aquí estamos en la vuelta número 11. Y en esta vuelta número 11 vamos a mantener. De hecho será la vuelta número 11, 12, 13, 14 y 15 que mantendremos la misma cantidad de puntos bajos. Así que seguimos tejiendo y nos vemos al final de la vuelta 15. Para la vuelta 16 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución. Así durante toda la vuelta 16 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución. y 9 después del 9 vamos a hacer la primera disminución y si usted es nuevo en mi canal y no ha visto mis cursos básicos en las disminuciones le voy a dejar pestañita arriba para que pueda verla y ya quedó así nos vamos a continuar toda la vuelta repitiendo 9 puntos bajos y una disminución y nos vemos al final de esta vuelta para el final de esta vuelta 16 usted va a tener 30 puntos bajos y va a empezar la vuelta número 17 y a partir de esta vuelta número 17 y hasta la 20 va a mantener las mismas 30 puntadas o sea 30 puntos bajos un punto en cada punto bajo anterior así que nos vemos para la vuelta número 21 para la vuelta número 21 vamos a estar tejiendo ocho puntos bajos y una disminución todo esto durante toda la vuelta ocho puntos bajos y una disminución y para el final de esta vuelta vamos a tener 27 puntos bajos y nos vemos al final de esta vuelta y aquí estamos en la vuelta 22 y aquí estamos en la vuelta 22 y a partir de la vuelta 22 y hasta la 25 vamos a mantener los mismos puntos o sea 27 puntos bajos y seguimos tejiendo y nos vemos para la vuelta número 23 puntos bajos y una disminución así nos vamos a ir toda la vuelta y al final vamos a tener 24 puntos bajos y seguimos tejiendo y seguimos tejiendo para esta vuelta 20 27 ya lo que vamos a hacer es cerrar nuestra orejita esta orejita no la vamos a rellenar ni nada va a estar así planita y lo que procede es tomar un punto de y así continuamos hasta tener totalmente cerrada esta orejita que alante y uno de atrás y cerramos vamos al siguiente tomamos uno de adelante y uno de atrás y cerramos vamos al siguiente tomamos uno de delante y uno de atrás y cerramos y así continuamos hasta tener totalmente cerrada esta orejita y estar listos para el siguiente paso y aquí la hemos cerrado totalmente y han quedado 12 puntos si se fijan de este lado no se ven y de este lado se ve el remate ustedes pueden elegir si quieren que éste les quede por fuera de la orejita o por dentro donde vamos a poner la tela aquí ya procede cortar la hebra hay que dejar la hebra lo más larga posible porque recuerden que con esta hebra luego vamos a pegar la orejita a la cabecita de la coneja por mi parte yo dejo esta parte que se me hace más bonita para la parte de atrás de la cabecita vean acá atrás porque adelante con la tela ya se se disimula bastante se esconde muy bien entonces lo que vamos a hacer ahorita es ponerle esta telita pueden elegir la que ustedes prefieran la que les combine más con su con el color que le hayan puesto a la ropa de la conejita yo en mi caso estoy eligiendo esta y lo que he hecho es primero poner la orejita así súper plana sobre papel he dibujado luego la recortó y luego le voy disminuyendo hasta que quede del tamaño que les guste más después de tener ya el molde en papel lo he marcado sobre mi tela y lo he cortado esto con el fin de no desperdiciar tela probando y probando por eso lo he hecho primero con papel se los explico pues para que no nos llevemos tanto tiempo en hacerlo pero finalmente usted puede elegir el método que prefiera ya que estamos en este punto lo que vamos a hacer es fijar la tela a nuestra oreja yo primero la voy a fijar con alfileres para que cuando empecemos a coser no se nos mueva y nos quede perfectamente centrada en nuestra orejita le van midiendo y una vez que está así vamos a buscar aguja y hilo para continuar vamos a iniciar a pegar la tela yo lo voy a hacer con este tipo de puntada que se ve porque quiero simular como si fuera un parche citó pero usted puede elegir la puntada que se le acomode más o que le guste más entonces voy a proceder a pegar a pegar nuestra tela empiezo por abajo para poder ocultar el nodo así y vamos a continuar así puntada tras puntada hasta que quede totalmente pegada nuestro parche citó a la orejita aquí tengo el hilo bastante corto pero ahorita vamos a poner más pero ya está se fijan la puntada acaba elegido un color rosita que se pierde bastante en otros casos el hijo un color que resalte más para que se note más el parche citó pero vuelvo y le repito esto es a gusto y a preferencia de cada una de ustedes voy a cambiar la aguja y terminar toda la vuelta y nos vemos para ya pegar las orejitas a la cabeza listo ya hemos acabado de dar la vuelta y ahorita lo que vamos a hacer es pegarlas a la cabecita para que ya queden listas lo primero es fijar las orejitas yo del centro de la cabeza tomo en cuenta 3 pongo esta primera parte y luego cierro un poquito la orejita y pongo un marcador por ejemplo pongo acá esto con el fin de que luego no se me mueva cuando dejó cuando pegó una y separó para poner la otra y la otra igual la voy a poner de este lado contando 1 2 3 acá que queden alineadas y las marco acá ok una vez que tengo marcado es mucho más fácil que peguemos las orejitas y eso es lo que vamos a hacer ahora voy a insertar una aguja lanera y empezar a pegar nuestra primera orejita listo ya la ha insertado y lo primero que voy a hacer es pegar en nuestro primer punto en el que he marcado para poder retirar el primer marcador y que no se me mueva de como lo he puesto esto es a gusto porque si a usted le gusta un poquito más separado más justo o o menos cerrada la orejita puede manejarlo como usted prefiera y ahora vamos a ir tomando de la oreja la oreja y de la cabeza hasta que esté totalmente unido una vez que está bastante unido 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 una vez que está bastante firme la orejita vamos a atravesar la aguja hasta sacarla con por encima de nuestro ojito le vamos tanteando hasta que encontremos justo ahí la estiramos para que se fije bien y metemos por acá y volvemos a regresar a nuestra oreja o base de la oreja unido una vez resistenza como este foro unido arista vamos a regresar después sí el ojo justo acá se ve bien sacamos nuestra aguja acomodamos nuestra orejita porque no queremos que nuestra orejita quede sumida solo el ojito entonces acomodamos la orejita y lo que es el ojito ahorita le apretamos acá y le regresamos para terminar de hacer el remate en nuestra oreja aquí viene quiero que noten la diferencia espero que se vea este ojito está normal y este ya está un poquito sumidito para darle más naturalidad a nuestro amigurumi y ahorita ya nada más falta perder nuestra hebra por dentro de la cabecita para tener pegada la primera oreja y de igual manera proceder a pegar la segunda orejita y así va quedando nuestro bonito amigurumi de conejita y muy bien amigos espero que les haya gustado que les haya servido que estemos avanzando en este bonito proyecto que me dejen sus comentarios cómo van cómo les está yendo y les invito de este lado a suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de nuestros proyectos y desde otro lado a ver el siguiente capítulo de esta serie de nuestra conejita yo me despido por hoy soy Sadia Herrera bye bye